La sesión número uno del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana y voy a pedir a nuestra gerenta municipal que se sirva a pasar la lista del caso. General PNP Augusto Emilio Vega García, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima. General Gerber Iván Ramos Ruiz, jefe de la región Policía Lima. Gerson David Cárdenas Liber Lizarbe, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles. Doctor César Cárdenas Lizarbe, presidente del Consejo Nacional Penitenciario. Licenciada Zuma Miranda Troncos. Doctor Emiliano Enrique Sierra Marroquín. Doctora Cecilia Ciaden Añi. Doctor Alfonso Ricardo Cornejo Alpaca, juez superior titular de la Sala Superior Especializada Civil, centralizada y permanente San Juan del Urigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Doctor Fernando Campomanes Palomino, gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Lima Sur, Poder Judicial. Erick Beramendis Flores, juez titular del primer juzgado especializado de Familia de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima Centro. Señor Edé Cuellar Alegría, alcalde Atevitarte. Señor Alex González Castillo, alcalde de San Juan del Urigancho. Señora María Cristina Nina Garnica, alcaldesa de San Juan de Miraflores. Señor Julio Abraham Chávez Chiong, alcalde de San Martín de Porras. Doctora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal adjunta suprema titular del Ministerio Público. Doctor Alberto Mijael Huerta Zapata, jefe de la Oficina Defensorial de Lima. Jesús Ernesto Julca Grobas, coordinador provincial de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, Región Policía Lima. Doctora Milagros Ríos García, directora de la Unidad de Prevención Integral frente a la Violencia Familiar y Sexual. Brigadier CBP Mario Casareto La Torre, jefe de la Cuarta Comandancia Departamental Lima Centro. Ingeniero Jorge Ascenso Fernández, en representación del director descentralizado de INDECI Lima Callao. Es todo, señor alcalde, hay quórum. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada esta sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana. Esto se tiene que hacer dentro de los 10 días hábiles de cada año, al inicio de cada año. Y tenemos también nuevos miembros. Hoy vamos a tener la juramentación del general Herbert Ramos, a quien le damos la bienvenida y procederemos con ello. Se va a proceder a la juramentación del señor General Policía Nacional del Perú, Herbert Iván Ramos Ruiz, jefe de la Región Policial Lima. La juramentación estará a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde metropolitano de Lima, presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Señor general Policía Nacional del Perú, Herbert Iván Ramos Ruiz, jefe de la Región Policial Lima. ¿Juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como integrante del Comité Regional de Seguridad Ciudadana? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien. Y si no, que se lo demanden. Bienvenido, general. Gracias, señor presidente. Y además, secretario técnico de este comité. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité Regional, vecinos presentes y aquellos que nos siguen por internet. Muy buenos días. Sobre los encargos recibidos en la última sección del Comité Regional, se informa lo siguiente. Sobre el pedido realizado por el señor Jesús Ernesto Julca Grobas, coordinador provincial de las juntas vecinales de la Región Policial Lima, sobre realizar un retiro del tanque de agua ubicado al interior de la institución educativa 0040 Hipólito 1, Unidad Vecinal Mirones, a respecto se informa lo siguiente. Se remitió el oficio número 11-2019 al coordinador provincial de la Junta Vecinal de la Región Policial Lima, para que tenga bien remitir a esta Secretaría Técnica todo lo actuado a la fecha a fin de gestionar con celeridad su pedido. Se remitió el memorándum número 054 a la Gerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipal Metropolitana de Lima, para que realice una inspección de riesgos sobre el estado del reservorio de agua. Y mediante informe número 05, de fecha 6 de enero, la sugerente de estimación, prevención, reducción y reconstrucción de la Gerencia de Defensa Civil de la Municipal Metropolitana de Lima, concluye que, de acuerdo a la verificación realizada, dicho reservorio presenta un nivel de riesgo alto de colapso. Dicho expediente fue derivado a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, mediante oficio número 006-2020, y a CEDAPAN con oficio número 005-2020 de la Municipal Metropolitana de Lima, a fin de iniciar las acciones inmediatas en salvaguarda de la población estudiantil y profesorado de la citada institución educativa. Asimismo, en referencia a los principales logros obtenidos en el marco de la política Lima a 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana a nivel regional, se informa lo siguiente. Se han ejecutado siete sesiones ordinarias del Comité Regional, superando las cuatro sesiones establecidas por obligatoriedad en el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En cumplimiento a la Ordenanza 21-56 que permite la interconexión de los sistemas de videovigilancia de Lima Metropolitana, se informa que a la fecha se encuentran interconectadas las centrales del cercado de Lima, La Victoria, Ate, Los Olivos, San Martín de Porres, Santiago de Surco, Puente Piedra, Lince y San Borja. Asimismo, la Escuela Metropolitana de Serenos, creada con la Ordenanza número 19-07, es el órgano de instrucción de los serenos municipales de los 43 distritos de Lima Metropolitana. Durante el 2019, la escuela ha alcanzado los siguientes resultados. 9.318 agentes capacitados de los 43 distritos de Lima Metropolitana y 11 materias diferentes en Maya Curricurral. Adicionalmente, se ha capacitado a serenos de distritos de Mi Perú, de las municipalidades provinciales de Guaral, Chancay, Guamay, Guaura y Santo Domingo de Olleros, así como agentes de seguridad de las empresas municipales Serpar, Ensa, Emilima y GTU, haciendo un total de 6.030 personas capacitadas. Asimismo, la Secretaría Técnica del CORECEN informa que los 43 distritos de Lima Metropolitana han procedido a la instalación de sus comités distritales de seguridad ciudadana, según lo establecido en el reglamento de la Ley 27.933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Asimismo, 5 mesas de trabajo denominadas mancomunidades en seguridad ciudadana, conformadas por los gerentes de seguridad ciudadana de cada distrito de Lima Metropolitana, vienen reuniéndose en forma mensual. Dichas mesas permiten el intercambio de ideas, experiencias y definir acciones operativas combinadas entre los principales acuerdos alcanzados a la fecha, se encuentra el fortalecimiento del patrullaje integrado, las estadísticas integradas con la Policía Nacional, la ejecución del Serenago Sin Fronteras, la participación activa en los cursos de formación de la Escuela Metropolitana de Sereno de Lima y la implementación de las estadísticas que acabo de mencionar. Asimismo, 25.331 ciudadanos han participado en los eventos de sensibilización y promoción a la convivencia pacífica de los pobladores de Lima Metropolitana, gestionando acciones de articulación con agentes involucrados en seguridad ciudadana, prevención integral y la sensibilización con la comunidad con el objetivo de disminuir los niveles de victimización, incrementar la percepción de seguridad y afianciar la confianza en la autoridad. En referencia a los alcances del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, formulada por el Ministerio del Interior y aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, se informa lo siguiente. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 es el principal instrumento en materia de seguridad ciudadana en el país. Adopta un concepto entendido como una condición objetiva y subjetiva donde los individuos se encuentran libres de violencia o amenaza física o psicológica o de despojo intencional de su patrimonio, contando con los siguientes alcances. El plan focaliza cuatro fenómenos, muertes violentas, violencia contra las mujeres de integrante grupo familiar, delitos patrimoniales en espacios públicos y delitos cometidos por bandas. Asimismo, establece cinco objetivos estratégicos, reducir los homicidios a nivel nacional, reducir el número de fallecidos y heridos por accidente de tránsito, reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupo familiar, promover espacios públicos libres de hurto y robo y reducir la victimización cometida por bandas criminales hacia personas naturales y jurídicas. Y por último, establece cuatro enfoques transversales, salud pública, focalización, articulación institucional, presupuesto, seguimiento y evaluación. De lo detallado, se informa que la Secretaría Técnica del Comité viene formulando el Plan de Acción Regional, enmarcado en la Directiva número 09-2019, que establece los lineamientos técnicos y procedimientos para el diseño, formulación, aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de los planes de acción regional de seguridad ciudadana. De acuerdo al comunicado número 02, del 3 de enero del presente año, la presentación de los planes de acción regional de seguridad ciudadana para el año 2020 vence el primer día ágil de febrero. Ante ello, esta Secretaría deberá de cumplir con las siguientes acciones. Remitir la propuesta de plan a los miembros del Comité y a la distancia superior inmediata con hacer del Ministerio del Interior para su aprobación. Una vez aprobada por la distancia superior inmediata y con el voto aprobatorio del Comité, el plan debe ser presentado ante el Consejo Municipal para la ratificación mediante ordenanza y su publicación en el portal institucional. Esto es lo que tengo que informar, señor Presidente, del Comité Regional por el momento. Muy bien, muchas gracias, coronel. Yo quisiera, sobre la base de lo que usted ha informado, abrir la mesa si hubiese alguna intervención de algún miembro del comité. Sí, por favor, adelante, doctor. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, muy buenos días con todos, señor alcalde. Autoridades. Lo que me preocupaba era el tema del tanque. Hemos recibido ya la... Se han derivado los oficios al UGEL, al ADREL, y quería saber en qué estado estaban. Porque antes que empiecen las clases, es mejor hacer todas las obras necesarias. Quisiera mayor información al respecto, si es que la hubiera. No le entendí muy bien qué era lo que lo preocupaba, perdón. Sí, lo que pasa es que se han remitido oficios al UGEL y la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima lo ha declarado de nivel de riesgo muy alto. El tanque que se encuentra dentro de un colegio. No es cierto. Entonces, ¿qué acciones se van a realizar al respecto? O sea, nos hemos quedado en los oficios. Pero, ¿qué es lo que se está programando? ¿Se ha hecho un cronograma? CEDAPAL de repente no responde. Entonces, la Defensoría del Pueblo puede apoyar en ese sentido. Podemos ir a CEDAPAL, de repente CEDAPAL demora en sus informes y me interesaría saber ese aspecto. O de repente es la ADREL o la UGEL. Entonces, en mi función de supervisión como Defensoría del Pueblo quiero conocer el estado actual de los oficios. Bien, muchas gracias por su intervención. Vamos a correr traslado a la Secretaría Técnica a ver si tenemos algo. Y si no hubiese, con cargo a dar la información solicitada. Adelante, CEDAPAL. Sí, efectivamente, como he informado, se han remitido las documentaciones correspondientes a los tratamientos que tienen que ver con el tema. Pensábamos reiterar esta documentación dentro de los próximos días e invitamos para ir en forma coordinada a visitar a estos tratamientos para poder coordinar presencialmente el tema. Muy bien. Entonces, yo lo que rescato de esta situación es que se puede hacer una acción coordinada en los próximos días para justamente poder tener toda la información requerida y ver hasta dónde se ha podido llegar. También hay algo que quería mencionar, que de lo que yo conozco es que se han hecho ya algunas inspecciones en este colegio y que ahí ciertamente el riesgo que se ha señalado y que podría estarse clausurando parte del colegio hasta que esta situación quede debidamente saneada. Ahora, no se pretende clausurar la zona donde los escolares tendrían su año lectivo normal, pero sí la parte de riesgo hasta donde tengo entendido. Entonces, hay que ver cómo está esto y cuánto se ha avanzado y qué otras medidas más se pueden tomar al respecto. Tenemos otra mano levantada. Adelante, licenciado. Bien. Permítame saludar al alcalde, a las autoridades del CORECEG. El que le habla es Rubén Grobas, en representación de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, para ahondar un poco de las acciones que se han desarrollado. Bueno, efectivamente, la semana pasada nos llegó el documento de defensa civil. Con la UGEL nos hemos constituido en el colegio. Efectivamente, ese tanque ya había sido notificado como de alto riesgo a CEDAPAL. O sea, nosotros ya habíamos oficializado con más anterioridad. El tema ahorita pasa porque CEDAPAL nos responda, porque el tanque es de CEDAPAL. Ya tenemos este informe de defensa civil con el cual estamos constituyéndonos una reunión o de ser posible visitar a CEDAPAL para resolver esta situación, porque nosotros somos los principales interesados en que esto cambie. Asimismo, también las municipalidades están haciendo la visita, no sólo a este colegio, sino a los colegios de Lima Metropolitana, por el tema de defensa civil, que entre el mes de enero hasta primera semana de febrero están desarrollando. Y lo importante es que esos informes de defensa civil lleguen al UGEL y al ADREL para que nosotros pudiéramos ejecutar con mayor rapidez. Gracias, alcalde. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar también al Ministerio de Educación para esta inspección que se va a realizar y ver qué otras acciones conjuntas deberíamos poder tomar para poder, a su vez, lograr el resultado de preservación de la población escolar. Muy bien. Entonces, eso queda tomado ya como una decisión para poderse trabajar durante la semana. Tenemos, si no hay más intervenciones, por favor, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. 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 Señor alcalde de Lima, solamente para recordar que en la sesión anterior se acordó que como Comité Regional de Seguridad Ciudadana se emita un pronunciamiento y se elabore un oficio a las autoridades pertinentes que tienen que ver con la implementación del Código Progresal Penal en Lima este año, ya en el Distrito Judicial de Lima, así como de Lima Sur. Bueno, específicamente en lo que se refiere a Lima se ha sostenido ya una primera reunión con el equipo que está abocado a ello y espero que en los siguientes días pueda completarse ese pronunciamiento y el oficio a fin de expresar nuestra preocupación como Comité Regional de Seguridad Ciudadana a fin de que esta implementación finalmente se diera a cabo, ya que han transcurrido unos 15 años y esta implementación se ha ido postergando, considerando que es muy importante en la lucha contra la inseguridad ciudadana que existe. Asimismo, deseo aprovechar esta oportunidad para públicamente saludar al Distrito de San Juan de Lurigancho que el último lunes 13 se ha cumplido un 53 aniversario, sin perjuicio que también este saludo se extienda a otros distritos y para el 18 de este mes el aniversario de Lima. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Cornejo, por su intervención. Se toma nota y también nos sumamos al saludo que ya lo hemos expresado al Distrito de San Juan de Lurigancho en su oportunidad, pero reiteramos en esta ocasión el saludo y nuestro aprecio. Está pidiendo el uso de la palabra también justamente el alcalde de San Juan de Lurigancho, el señor González. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz Wells. Agradezco el generoso saludo del magistrado Alfonso Ricardo Cornejo Alpaca por los 53 años de mi querido Distrito. También saludar la incorporación y juramentación del gran oficial nuestro general PNP Gerber Ramos Ruiz a este organismo regional. Señor alcalde, dentro de la estrategia del Comité Regional creo que llegó la hora de abordar una situación que a todos nos atañe. Saludo el éxito que ha tenido nuestra Policía Nacional, el Ministro de Interior, General Morán, al General Lavalle de esa reciente intervención en la playa del sur donde se ha encontrado a más de 100 extranjeros. Pero todo esto es una estrategia de nuestra Policía Nacional que la reconocemos con un esfuerzo que ya está dando resultados positivos. Hace muy pocos días hemos visto con estupor y asombro apreciado alcalde de Lima la reacción violenta e incontenida que lesiona no sólo los principios de una sociedad, de un país como el nuestro que lo hemos construido los peruanos con tanto esfuerzo. Hay un desborde de violencia y hablo específicamente por el caso de Surco y de otros distritos. Me acompaña acá el apreciado alcalde de San Martín de Porras Julio Chávez Los alcaldes tenemos un presupuesto tenemos todo un esfuerzo institucional distrital y seguro que pasa con Lima metropolitana que ya desborda la capacidad de respuestas en términos de serenazgo de seguridad ciudadana y las funciones establecidas por ley. De pronto habría que esta mañana plantearse en esta primera reunión hasta dónde como país hasta dónde como corporación metropolitana y distrital vamos a seguir soportando y no reaccionar integralmente como una estrategia dentro de esta dinámica que hemos venido desarrollando en lo que va del año y a inicio de este. ¿Acaso no tenemos que ya tomar algunas medidas integradas integrales? El serenazgo sin fronteras le anuncio apreciado alcalde de Lima metropolitana si todo va bien el helicóptero que le costó tanto esfuerzo a los emprendedores y emergentes de mi distrito va a estar en los aires de la ciudad. Lo pongo a disposición para un convenio con aquellos que crean que podamos hacer algo. La infraestructura de la que nosotros disponemos que por cierto muy diezmada minimizada muy pronto vamos a renovarla pero también que quisiéramos tener la posibilidad de tener un consenso y hablando de consenso ¿por qué en un censo de cuántos extranjeros usan los espacios públicos para hacer actividades económicas? Que esto no se entienda como un mensaje xenófobo de eso tenemos que dejarlo claro con firmeza con decisión este órgano regional que usted ha venido liderando con acierto apreciado alcalde debe precisar cómo atendemos puntualmente el problema de los extranjeros que están afectando lesionando a todos y nos afecta la vida esta es una situación que no podemos dejar de plantearnos muchas gracias señor alcalde por la atención que le brinde a esta propuesta Muy bien tomamos nota de la propuesta realizada por el señor alcalde de San Juan de Lurigancho y vamos a procesarla como corresponde Muy bien teníamos también para el día de hoy y esto era parte de un acuerdo tomado en la última en la última sesión precisamente en San Juan de Lurigancho para que se realizase una una cartilla una cartilla donde se pudiese explicar cómo se podía trabajar con las personas que venían siendo digamos teniendo un proceso luego de su detención y esto se lo habíamos encargado al doctor César Cárdenas quien nos va a hacer el informe del caso le doy el uso de la palabra por favor Muchas gracias señor alcalde muy buenos días con todas y todos los presentes en efecto hemos alcanzado ya a vuestro despacho la propuesta de cartilla para que pueda ser socializada con los integrantes del consejo regional y en particular con los señores alcaldes y alcaldesas de Lima metropolitana si usted lo tiene bien señor alcalde luego de esta breve presentación que vamos a hacer del contenido en la misma podríamos socializarlo a través de los correos electrónicos creo que en vez de estar imprimiendo las cartillas podríamos hacerlo de una mejor manera así con una perspectiva más ecoamigable también el documento si ha estado en su despacho es este básicamente contiene la información de relevancia que las autoridades y cabezas de instituciones públicas aquí presentes pueden conocer para poder convertirse en unidades beneficiarias receptoras de las personas que están sujetas a prestación de servicios comunitarios todas aquellas personas que por disposición del poder judicial no ingresan a prisión por la comisión de infracciones y delitos sino a efectos de poder ponerse a disposición de sus comunidades y realizar distintas labores de apoyo en las áreas correspondientes de las instituciones públicas en esta cartilla informativa lo que estamos señalando básicamente son tres pasos sencillos para constituirse en unidades beneficiarias rompiendo un poco ese esquema a veces muy burocrático de realizar convenios entre el INPE y las instituciones públicas se ha elaborado y está normado la posibilidad simplemente de que a través de un formato una solicitud de un formato que se remita directamente al INPE están acá los lugares los correos las direcciones y los contactos de las personas con las que se puede desarrollar la presentación de esta solicitud acá hay un formato que se ha elaborado al respecto se evalúa esa solicitud de ese pedido de constitución en unidad beneficiaria donde la institución pública expresa el deseo el compromiso el número de personas que necesita para efectos de las labores o las actividades que desea desarrollar en qué áreas necesita desarrollarlo con qué frecuencia y tiempo se necesita hacerlo y luego de eso emitimos directamente una resolución directoral ya no un convenio no hay necesidad de estar haciendo un convenio porque eso tiene sus demoras y sus complicaciones también emitimos una resolución directoral que autoriza el funcionamiento como unidad beneficiaria de la institución pública asignamos el número de las personas con los cuidados que la entidad pública nos señale para efectos de poder hacer un filtro correspondiente de personas por ejemplo si la unidad beneficiaria es por ejemplo el INAVIF donde están niños y niñas en situación de desprotección el filtro de nosotros permitirá que ninguna persona que haya sido condenada a delitos que puedan estar vinculados a esa circunstancia puedan ser los que vayan a hacer prestación de servicios de comunidad a esa institución si el gobierno local por ejemplo es la que se constituye la municipalidad en una unidad beneficiaria y nos da la alerta de que no desea estar ahí con personas que están sujetos por ejemplo a delitos contra la administración pública filtramos esa información para que las personas que se asignen no estén precisamente sujetos a ese tipo de ilícitos o infracciones y luego de eso se hace un registro para efectos de las supervisiones correspondientes en el formato se establecen determinadas obligaciones y hay la suscripción de un acta un acta de compromiso que es la que también pasaríamos al correo electrónico donde indicamos cuáles son las obligaciones que el INPE asume en adelante entre ellas rápidamente es la evaluación que hacemos de esas personas que ponemos a disposición de las unidades beneficiarias la coordinación para presentar a la persona sentenciada o sujeto a la media de prestación de servicios comunitarios para poder establecer los horarios las áreas de intervención los cuidados que tiene que tener el número de actividades que necesariamente tiene que realizar en beneficio de su comunidad a través de esa institución un plan de actividades que necesitamos alcanzar a la unidad beneficiaria para que haga un seguimiento y monitoreo del mismo la designación de un supervisor para efectos de que inopinadamente vaya a verificar si efectivamente está cumpliendo con esa labor dentro de la unidad de beneficiario o en las áreas que se correspondan y adicionalmente la ejecución de algunos talleres educativos o psicoeducativos que permitan atender además de la actividad las cuestiones que puedan estar vinculadas al tema conductual de estas personas lo que pedimos es que las unidades beneficiarios que se constituyan como tales puedan asignar un responsable que permita justamente controlar el cumplimiento de esas jornadas y reportar dentro de los plazos que establecemos aquí si es que hay abandono si es que hay inasistencias o si es que hay alguna circunstancia que amerite que nosotros le informemos directamente al juez al que tiene que reportar el cumplimiento de esta medida no debemos olvidar que las personas que se constituyen como prestadoras de servicios a la comunidad tienen que rendirle cuentas al poder judicial de manera que eso es absolutamente importante para que no se piense que estas personas pueden realizar las actividades cuando se les ocurre como se les ocurre hay un plan por eso de intervención individual en ese momento permitirnos a nosotros hacer las supervisiones inopinadas a veces se nos señala cuando nosotros vamos a hacer supervisiones de que el encargado no se encuentra y por lo tanto no se nos facilita la información en ese momento y eso es importante justamente para no generar ninguna situación de distorsión en el cumplimiento de la prestación de servicios a la comunidad y finalmente comunicarnos sobre cualquier tipo de avances mejoras o situaciones que constituyan una suerte de abandono lo que necesitamos es mejorar el cumplimiento de la prestación de servicios a la comunidad cometidos por personas que han generado infracciones efectivamente con su conducta recordemos señores autoridades de que una exigencia ciudadana frente al delito es no generar impunidad en principio y la segunda es que aquellos que cometen una infracción o un delito resarzan de alguna manera ese comportamiento esta es una forma justamente de atender esa exigencia ciudadana ponerlos a trabajar ponerlos a realizar labores que puedan beneficiar directamente a la comunidad que ha sido agraviada o afectada a través de un nivel de coordinación y cumplimiento de responsabilidades entre las unidades beneficiarias las instituciones públicas y el INPE que es digamos la suerte de bisagra entre el Poder Judicial y la sociedad para efectos de monitorear el cumplimiento de este número el año pasado señor alcalde y con esto termino iniciamos el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad a nivel nacional en el orden de un cumplimiento más o menos del 45% es decir de cada 100 personas que estaban sentenciadas a nivel nacional cumplían 45% y las otras no al final del diciembre del año pasado como informamos en el momento que hicimos la exposición en San Juan de Lurigancho se había logrado de que se puede incrementar el nivel de cumplimiento hasta el 68% pero todavía nos falta el resto de manera que lo que quisiéramos es que en este año de una manera articulada y a partir de esta propuesta de informativa que nos va a permitir además mantenernos en contacto y coordinación podamos mejorar el nivel de cumplimiento de las condenas para que efectos de que la ciudadanía también pueda ver a través de sus instituciones públicas de que las personas que están obligadas a prestarle servicios a su comunidad realmente están cumpliendo con ese compromiso ciudadano y esa obligación judicial que luego se reportará también al Poder Judicial muchas gracias señor alcalde muchísimas gracias doctor Cárdenas por su intervención que es muy valiosa y que además queremos poder plasmarla a través de las distintas municipalidades aquí tenemos tres alcaldes distritales que nos acompañan de hecho la idea es que llegue a los 42 alcaldes distritales y obviamente también aquí que la utilicemos en la provincial yo quería comentar que según he podido averiguar en función a lo que usted decía acabo de preguntar me dicen que esto fue derivado directamente entró a Mese Partes y se fue a seguridad ciudadana entonces yo no he tenido la oportunidad de ver todavía la cartilla quisiera después voy a preguntar por dónde y quién lo tiene en seguridad ciudadana desde allá le voy corriendo traslado al coronel Augusto Vega García vamos a procesar esto que ha entrado y lo vamos después a compartir o socializar con los distintos alcaldes de la provincia no sé si tenemos algo que decir coronel Vega solamente para agregar a lo manifestado por el doctor Cárdenas y por usted señor alcalde ese documento se ha remitido vía correo electrónico a los integrantes del comité para su evaluación aportes y así mismo se ha hecho conocer a los señores alcaldes distritales con relación a su contenido en base a la información pero yo quisiera verlo porque no lo he podido ver correcto no lo conozco o sea soy sincero en ese sentido esto ha sido dirigido aquí a la municipalidad y todavía yo no lo he podido ver conforme muy bien entonces agradecemos el informe y tenemos el compromiso al caso doctora usted tiene el uso de la palabra doctora Benavides muy buenos días señor alcalde buenos días con todos acá con respecto a la intervención del señor Cárdenas tengo una preocupación si bien es cierto que en la cartilla hablan de una solicitud o sea que no haya un convenio pero para el tema de cumplimiento sabemos que todos somos conscientes de que a veces el estar el pedir y no asumir una netamente una obligación es un poco más complicado yo sugeriría de que de repente sea un como poner una acción integral de todo el coresec que tenemos la participación de los alcaldes para que ellos puedan asumir esta obligación y llevar adelante esta acción del INPE para que puedan mejorar el cumplimiento de esos servicios a la comunidad y para que pueda ejecutarse porque si no vamos a que va a quedar en letra muerta no se va a poder ejecutar entonces va a pasar los meses el año y al final de diciembre no vamos a tener nada yo creo que sería bueno que se se fijen fechas y y una meta a determinado mes cuántas municipalidades ya están ejecutando y para poder que esta acción pueda ser 100% cumplida no ese es mi gracias si perfecto muchas gracias definitivamente tenemos que tener mediciones de cómo se va a ir desarrollando esto porque de lo que se trata es tener un diálogo que sea muy fluido con el INPE ahorita le vamos a dar el uso de la palabra al alcalde Cueger y vamos a querer tener un diálogo muy fluido para que esto sea algo que como se ha dicho permita el cumplimiento de obligaciones que tienen que ser cumplidas por parte de las personas que están en un proceso penitenciario pero además que haya una suerte de resarcimiento a la sociedad y y lo que se quiere es que esta mano de obra que potencialmente podría generar muchos beneficios para las comunidades no se desperdice a la vez que se cumpla con el resarcimiento del caso para eso tenemos que obviamente medir ver saber cómo están las cosas y no dejar pues esto como una como una suerte de saludo a la bandera como se dice criobiamente yo conozco algunos casos de personas que tenían estas obligaciones impuestas y que hablaban con terceros o con algunas autoridades y arreglaban pues como si estuviesen buenos días alcaldesa como si estuviesen cumpliendo con su con su condena y en realidad nunca hacían absolutamente nada por eso hay que medir porque lo que no se mide no existe entonces esa es la parte que me parece muy valiosa de la intervención vamos a darle el uso a la palabra al alcalde Cuellar pero yo quisiera también pedirles a los miembros de la mesa adelantar que voy a tener que levantarme en un momento determinado porque tenemos una sesión de consejo en breve que tengo que instalar y presidir pero voy a dejar en el ejercicio y en la presidencia de esta de esta sesión a nuestra gerente municipal en unos minutos más adelante doctor Cuellar buenos días con cada uno de los integrantes buenos días señor alcalde Jorge Muñoz solamente para agregar la intervención del doctor César Cárdenas la municipalidad de ATE ya ha suscrito ese convenio y ha funcionado yo puedo dar fe y que hemos coordinado con el INPE suscribimos el convenio si mal no recuerdo a mediados de agosto septiembre el año pasado y hubo una primera coordinación con ellos en la cual un grupo de 40 personas aproximadamente intervinieron cuatro semanas seguidas en la cooperativa de 27 de abril más o menos en el lóbalo de Santanita y la última semana de noviembre primera semana de diciembre la intervención fue en la avenida 15 Julio en Huaycán donde ahí sí fueron alrededor de 100 150 personas y nosotros como municipalidad complementábamos los trabajos que ellos hacían eso quería yo indicar de repente para que los demás alcaldes también puedan ver que esto sí funciona en el caso de nosotros ha sido bastante práctico vino el coordinador del INPE designamos nosotros un coordinador destinamos un área de intervención los chicos vinieron con el personal del INPE ellos fueron los que llevaban el control y nosotros actuábamos de manera complementaria en algunas actividades básicamente fue señalización de vías recojo de limpieza de desmonte pintado de parques de vermas centrales y todo eso fueron actividades eminentemente operativas en la vida pública como lo vuelvo a repetir prácticamente seis semanas estuvieron en el distrito de Ate tanto en la cooperativa de 27 de abril como en Huaycán por lo tanto sí puedo dar fe de que este tema con un poquito de coordinación puede funcionar de manera adecuada excelente muy buena muy buena noticia digamos de que esto funciona como sabemos que va a funcionar en la medida que haya compromiso de las autoridades y lo bueno y lo que rescato es que inclusive ustedes tuvieron que pasar por un convenio hoy en día como nos ha dicho el doctor Cárdenas ya no hay ni siquiera necesidad de convenio sino resolución nada más ¿no? en el caso de Ate fue solo presenté la solicitud y en 15 días hicimos el primer trabajo correcto muy bien entonces no tenemos pretextos los alcaldes para no tener mano de obra y además permitir el cumplimiento de estas medidas comunitarias que se le imponen a las personas que están dentro de los procesos muy bien si no hay otra intervención en mesa sí aquí nuestra prefecta quiere hacer uso de la palabra le damos el uso de la misma a la señora Verónica Cáceres buenos días señor alcalde buenos días a todos los presentes primero quería un poco ver el tema del plan de trabajo de la prefectura si bien es cierto nosotros para emitir el plan de trabajo final solicitamos el presupuesto que maneja el Coresec para poder hacer gestión si bien es cierto nosotros no disponemos de un presupuesto como prefectura entonces si nos interesa tener este presupuesto y saber hasta donde nosotros podemos proyectar un plan de trabajo porque si hablamos de seguridad ciudadana discúlpenme yo en estos dos meses que estoy ejerciendo y es mi segunda participación en el Coresec no he participado en absoluto en ningún evento que tenga que ver del Coresec en temas de seguridad ciudadana y eso para mí es preocupante la prefectura está trabajando mucho en temas de seguridad ciudadana y me estoy apoyando aquí en el general Gerber Ramos para algunos eventos que se han suscitado y me está dando todo el apoyo y así como solicito apoyo en distintos distritos y autoridades competentes pero si sería bueno recalcar nuevamente el tema del presupuesto señor alcalde ahora tenemos el tema de la seguridad en todo o el tema de seguridad en todos los distritos lo que acaba de pasar en Surco una bomba Molotoc ¿no? a un este trabajador de la municipalidad la verdad que es impresionante lo que viene pasando esto ha sido por extranjeros hay que tomar cartas en el asunto lo que ha pasado en Punta Negra lo que acaba de pasar ayer en San Martín de Porres ¿no? dos asesinatos y dos que están muy graves entonces son gente extranjera bueno el presidente ya se ¿no? dio una ley que tiene que hacerse creo respetar esto y debemos hacer creo yo en manera conjunta y en manera articulada salir todas las autoridades competentes hacer las digamos no sé si se llama rastrillajes batidas o el nombre que tenga en cada en cada institución ¿no? para que estos señores que están atentando contra nuestros hermanos peruanos sean retirados del país de igual forma quería acotar aquí el tema de el cambio en las juntas vecinales ¿no? han llegado muchos reclamos a mi despacho diciéndonos que la junta de vecinales solamente deben ser de dos años sin embargo hay juntas vecinales que tienen cuatro años seis años y hacen un reclamo de que esto ya genere una corrupción sería bueno ahí tomar cartas en el asunto ¿no? de igual manera quería ver el tema de los reclamos por los vehículos abandonados que hay en todos los distritos particularmente fuera de la prefectura hay una fila de vehículos entonces estuve escuchando hace unos días ¿no? que se ha generado una ordenanza en Magdalena y ya se está ejecutando el retiro de estos vehículos de repente todos los distritos pueden tomar este como no sé si modelo de repente ya lo están trabajando de igual manera pero que estos vehículos se presta ¿para qué? para que delincuentes vivan en esos vehículos abandonados y también nos generan un desorden entonces de repente por ahí nosotros tenemos que darle un poquito más de enfoque a estos problemas que parecen mínimos pero al final generan grandes problemas y desorden también con respecto a lo que nos decía el doctor Cárdenas nosotros también tenemos la prefectura en convenio pero si quisiera agrandar un poco más espacios porque las prefecturas no disponemos de recursos y de repente enviar a estos jóvenes a diferentes distritos para que nos puedan dar el apoyo y eso ya coordinaremos bueno eso es todo gracias muchas gracias estimada prefecta vamos voy a pedir las dispensas del caso para yo poder ir a la sesión de consejo que tengo programada y me comenta nuestra gerenta municipal que por norma a quien corresponde continuar con la sesión es precisamente a la prefecta entonces la voy a dejar en el uso de la conducción de la sesión y agradezco a todos por la presencia esta mañana y las dispensas del caso porque se nos ha montado con la sesión de consejo hoy también así como hoy día el último día para poder instalar este coresec tenemos también que instalar nuestras comisiones de consejo hay una discusión en ese sentido de importancia para la municipalidad y pues a eso tengo que dirigirme en estos momentos con las disculpas del caso continúa la sesión si usted a continuación procedemos a la presentación del plan de salud mental de Lima Metropolitana 2020-2022 a cargo del doctor Carlos Contreras Ríos gerente de desarrollo social de Lima Metropolitana buenos días en primer lugar mi saludo a las autoridades presentes en coresec tengo el encargo en realidad de un grupo de trabajo que se ha venido reuniendo desde el año pasado para desarrollar un plan de salud mental que es el encargo que se generó justamente en esta instancia de gobierno lo que nosotros hemos estado reuniéndonos está también es con la DIRIS con las DIRIS en general con el hospital Noguche tratando de recabar información y establecer también las coordenadas sobre las cuales debemos trabajar un problema tan intenso como es el tema de salud mental para empezar algunas cifras que creo que más allá de los comentarios que ahora he escuchado sobre lo que vemos en televisión a diario que muestra como la punta de un iceberg los problemas de salud mental manifestados en actos violentos también existen otros problemas de salud mental que están asociados a problemas psiquiátricos a depresión a ansiedad violencia adicciones es decir casi todos los temas de seguridad ciudadana podrían estar correlacionados con los temas de salud mental Lima Perú estas son cifras de Perú de cada 100 personas 20 sufren trastorno mental cifras que maneja el Ministerio de Salud que uno puede acceder a través de la página web 10 de las mujeres alguna vez unidas son víctimas de violencia física y o sexual por parte de su pareja 20 niños tienen un problema de salud mental de cada 100 20% uno de 5 niños tienen también esta dificultad el problema es bastante serio perdón la siguiente por favor acá ustedes van a apreciar cómo está la tendencia de los problemas de salud mental en nuestro país y cómo son las diferentes patologías aquí ustedes tienen por ejemplo el tema de ansiedad en la línea azul que es la más amplia depresión en la línea roja síndrome de maltrato en la línea negra la línea maría psicosis que está aparentemente hay una disminución pero sigue siendo un problema que nosotros vemos a diario siguiente si vemos ya temas de las reportes de atendidos en las diferentes este diris uno encuentra que la diris lima norte es la que tiene mayor volumen de atención igual que seguido por la diris de lima centro lima sur y lima este en ese orden de de intensidad de atención de casos atendidos por las diris y es la primera una de las causas más importantes de atención en salud en general siguiente otra cifra de lima metropolitana es el haber tenido tendencias violentas los hombres 33% de los hombres manifiestan esta tendencia siguiente nosotros hemos vía hay ordenanzas también municipales que colaboran y contribuyen con la seguridad una de ellas es la la conocida como la la que establece la hora zanahoria los límites de venta de expendio de licor que también correlacionan con disminución de accidentes y de muertes violentas productos del consumo de alcohol esto es una práctica que el límite metropolitana la viene desarrollando durante todo el año 2019 se han ido reuniendo y reportando en un observatorio cómo va estas prácticas y qué se puede hacer para poder mitigarlas siguiente ya en los resultados de las reuniones que se han sostenido se establecieron los lineamientos existe los lineamientos de salud mental que el ministerio de salud ha dispuesto y de ellos hemos tratado de extraer aquellos que están relacionados con las municipalidades la salud mental prioridad en la gestión municipal creo que eso además acá lo han determinado así el cuidado integral de la salud mental de la población con énfasis en grupos en condiciones vulnerables el desarrollo humano para el cuidado de la salud mental la articulación institucional sectorial e interinstitucional para el cuidado de la salud mental y el desarrollo de servicios de salud mental comunitaria en el sistema de salud metropolitano actualmente no solamente hay unas normas que rigen el tema de salud mental sino que hay una fuerza muy avances en el tema de tratar de responder a esta necesidad de parte del ministerio están actualmente más de 20 o 25 centros de salud mental comunitarios en Lima metropolitana como una manera de prestar atención a los casos en los lugares más cercanos donde está la gente sin embargo todavía esa cifra es insuficiente frente a la necesidad que tiene la población de los servicios de atención en salud mental siguiente para entender un poco y tratar de establecer como las coordenadas de cómo tenemos que comprender el problema tenemos que entender de que una cosa son las personas que padecen enfermedad de salud mental y otras son las personas que tienen o no salud mental y voy a tratar de identificar esta diferencia y por qué la diferencia porque normalmente los problemas de salud mental lo atribuimos a una necesidad por una enfermedad ansiedad depresión un requerimiento de la atención de parte de un servicio sanitario pero también es cierto que existen y la mayoría de los que estamos acá por ejemplo probablemente no tengamos una enfermedad mental pero si estamos expuestos a violencia expuestos a condiciones de riesgo y por lo tanto nuestra salud mental está mermada por el tránsito por el estrés por diferentes condiciones entonces cuando nosotros tenemos que abordar el problema de salud mental no solamente para atender los casos de los problemas que requieren atención sino de tratar de atender a la población que es mayoritaria y esta población darle los elementos para que no caigan en la enfermedad y las personas que tienen una enfermedad de salud mental y que como no tiene la capacidad del Estado para poder cubrir todas sus necesidades hay un grupo que se descuida en el tratamiento deja de tomar alguna medicación o simplemente no acude al servicio y esto se manifiesta en actos delictivos en actos violentos en actos que atentan incluso contra su propia vida como puede ser el suicidio ahí es donde interviene la policía interviene el serenazgo para poder resolver las consecuencias finales de un problema no resuelto y cada uno de nosotros tenemos diferente participación en este proceso o sea generalmente vemos ya en la televisión las consecuencias finales pero antes de que eso ocurra hay un hay un grueso de población que no es atendida y que el ministerio de salud tiene que tratar de ampliar y extender los centros de salud mental comunitaria y eso es que la estrategia en eso está y de parte de los gobiernos locales nos toca trabajar con la población general con los determinantes sociales de la población general y dentro de la población general identificar las poblaciones de riesgo porque no podemos atender a toda la población pero sí garantizarles algunos espacios públicos y algunos tipos de intervenciones que garanticen una mejor preparación frente a las situaciones de estrés o de violencia entonces en este cuadro uno va a ver por ejemplo que una persona pueden ser aparentemente sanas y desarrollar y vivir cómodamente hacia la derecha ustedes van a ver dice personas que controlan su enfermedad claro existen personas que tienen problemas de salud mental pero reciben tratamiento adecuado y pueden desempeñarse de manera tranquila digamos en la sociedad debajo están las personas aparentemente sanas pero que viven en condiciones asfixiantes para su emoción para su bienestar eso es lo que tenemos que aliviar como gobierno local y están también las personas que no controlan su enfermedad que viven en condiciones además pobres con muchos retos y desafíos y estos son justamente los elementos que hacen que existan problemas que nosotros vemos en la televisión y a veces creemos de que la solución está en la sanción y en el control final cuando tenemos que ver que justamente garantizar condiciones mejores para una salud mental siguiente entonces ahí están los tres elementos prevención y promoción de salud mental como un rol importante del sector de educación del sector que trabaja con la comunidad del gobierno de los gobiernos locales atención oportuna en los casos de salud mental corresponde al seguro social al ministerio de salud a los servicios privados y algunos gobiernos locales que como en el caso de la municipalidad como CISOL tienen servicios también de atención que deberían de ser oportunas para la mayor cantidad de población que requiere este problema y el siguiente paso es el seguimiento y control porque en el tratamiento usual de los casos de problemas de salud mental son tratamientos crónicos de largo aliento y justamente el fracaso en el tratamiento no está en la falla en la atención sino en el seguimiento y control de los casos y en este seguimiento y control obviamente la participación comunitaria es muy importante si la ciudadanía identifica los diferentes hogares donde está una persona que tiene una tendencia a suicida o tiene una tendencia violenta la misma comunidad debería ser el primer vigilante en el entorno para poder garantizar que reciba su tratamiento que continúe yendo al consultorio que pueda recibir la visita de un especialista para poderlo controlar estos tres son los elementos que garantizarían la salud mental pero ciertamente estamos desbordados desbordados porque la necesidad es mucho más que la capacidad que tenemos así pongamos todas las fuerzas y todos los psicólogos trabajando no lograríamos cubrir toda la demanda tenemos que ser estratégicos y tratar de priorizar y determinar cuáles son los problemas que tenemos que fijar digamos como prioridad gobierno local entonces tenemos que hacer prevención y promoción y también organizar a la comunidad para el seguimiento y control de casos y necesitamos que los servicios de salud mental integrados como enfoque territorial como lo tiene planteado el ministerio de salud se pueda concretar y extender más siguiente cuando uno hace un listado de cuáles son porque tenemos que priorizar los problemas de salud mental uno encuentra violencia ansiedad depresión psicosis alcoholismo adicciones exclusión de pacientes graves porque también hay una hay una uno ve en las calles personas con problemas psiquiátricos abandonados por su familia y abandonados en realidad por la sociedad y no tenemos no tenemos cómo resolver también ese problema que también es en cantidad menor pero que golpea la dignidad de las personas en la priorización el grupo de trabajo ha priorizado dos grandes problemas que es el tema de violencia y el tema de adicciones y ese es un poco uno de los focos que tenemos que trabajar y dentro de las estrategias bueno políticas públicas que tenemos que generar ordenanzas necesarias para ello promover comportamientos saludables mejorar los entornos o los espacios públicos y accionar la participación comunitaria la siguiente entonces son las diferentes maneras como tenemos que desarrollar actividades participación comunitaria empiezo de abajo seguimiento de los casos sociales fortalecimiento de las redes comunitarias y acá todos los gobiernos locales tenemos que poner el hombro para poder organizar la comunidad las juntas todos los espacios participativos tienen que ayudar a justamente identificar esta tarea están los talleres o la formación que esto es muy frecuente se da en muchos colegios y es algo que se tiene que acentuar habilidades sociales familias fuertes vínculos que sanan intégrate lima son propuestas que están desarrollándose de ONG del mismo ministerio de educación ministerio de salud de diferentes actores desarrollan talleres para esto porque es el factor protector más importante para controlar la salud mental es las habilidades sociales la relación cómo te llevas con el otro en tanto respeto autoestima asertividad plan de vida proyección que se desarrolla en la etapa adolescente o juvenil y en ese en ese sentido ese es otro de los acentos que debe tener la intervención de salud mental y en los entornos se ha estado trabajando diferentes proyectos en Lima Metropolitana el año pasado y este año se ha vuelto a retomar la parte 2 es el reto juvenil para transformar espacios públicos que los jóvenes sean colaboradores en la generación de espacios para mejorar la salud mental que trabajar escuelas institutos promotores de salud mental no solamente que atiendan los casos de bullying o atiendan los casos los daños sino que se desarrollan talleres para mejorar la habilidad social de los jóvenes y los centros de escucha como no tenemos no tenemos psicólogos en la cantidad suficiente tenemos que desarrollar una capacidad de oferta que son estos centros de escucha que son experiencias que han tenido varios gobiernos locales que son espacios donde las personas puedan contar sus experiencias y recibir consejería siguiente estas son algunas de las acciones que ha desarrollado la Municipalidad de Lima Metropolitana en el tema de salud mental en talleres de vínculos que sanan jóvenes libres con debidas se está trabajando en ocho distritos este año vamos a continuar trabajando con ocho distritos de Lima y esperemos que se pueda esto ampliar para trabajar el tema de talleres que se trabajan con escolares y activar la participación comunitaria el tema del observatorio de consumo de alcohol como un factor protector frente a hechos violentos el reto juvenil ya se lanzó este año para justamente involucrar a los jóvenes en lo que había comentado y operativos de conjuntos de hora segura que el año pasado se realizaron 12 operativos justamente para poder comprobar de que se cumpla la norma de esta ordenanza que establece las horas y restricciones siguiente a que nos comprometemos 300 escuelas promotoras de salud mental 10 institutos superiores promotores de salud mental 12 distritos que desarrollen espacios amigables para la salud mental queremos implementar una escuela virtual de promoción de salud mental para que los docentes puedan acercarse a través de esta vía y digamos generar un efecto mayor en la atención de la salud mental 250 pacientes psiquiátricos incluidos en programas de recuperación que estén en situación de calle reducir en 10% el porcentaje de muerte asociada al consumo de alcohol ampliar con la municipalidad colaborar con el ministerio con dos centros de salud mental comunitarios para poder ampliar la oferta de salud mental probablemente hay metas mayores y el grupo de trabajo se sigue reuniendo no es que acá el plan está cerrado sino que siempre está en constante evolución he escuchado ahora la preocupación con el tema migratorio y creo que el tema de salud mental y migración también es un tema que se tiene que explorar en el grupo de trabajo que participa tanto las direcciones regionales de salud de Lima como también los diferentes integrantes del Coresec muchas gracias le damos a apertura a la mesa la participación de los miembros del comité el alcalde Alex gracias Ingerena Verónica Cáceres su prefecta escuchando la exposición del tema de salud pública que ya tiene prioridad por lo visto por las estadísticas y al final de pronto creo que es un común denominador en todos los distritos hay algunos seres humanos como nosotros en condiciones realmente infrahumanas de pronto la idea es que iniciemos una jornada integral para no solo tener una política de estado respecto a la salud mental sino los espacios donde ellos puedan ser atendidos nadie pareciera que estuvieran no fueran visibilizados los mismos familiares le cuento algunas experiencias que hemos dispuesto con serenazgo identificamos a estos que son mis vecinos en muchos de los casos vecinos los los llevamos a la central de serenazgo buscamos dentro de las posibilidades de ubicar sus hogares lo poco que recuerdan lo poco que recuerdan del laberinto mental que se encuentra y los familiares no los quieren y me he dado cuenta entonces que necesitamos implementar de repente en el espacio metropolitano y distrital así como hay comedores populares vasos de leche hay organizaciones de iniciativa ciudadana seguro que los señores alcaldes que me acompañan esta mañana tienen la misma problemática a veces hay unas casas de solidaridad que es un esfuerzo metropolitano de los gobiernos metropolitanos pasados están cerradas estas casas metropolitanas estas casas que fueron concebidas dentro de un proyecto simplemente cerradas tienen agua tienen luz tienen mesa tienen instalaciones de repente en esos espacios se pueda desarrollar todos los fines de semana para atenderlos y sacarlos del laberinto mental en el que se encuentran ellos están en los basurales en los distritos es una realidad que realmente tenemos que abordarla ahí está la iniciativa tenemos una infraestructura metropolitana de los últimos años si estas casas están muchas veces hay capacidad instalada que no la utilizan también de repente por lo menos como alcalde de San Juan del Urigancho me pongo a disposición de los espacios que tenemos la casa del adulto mayor el teatro municipal todas aquellas instalaciones que a veces están ociosas o que se usan para determinadas actividades de fiestas y aniversarios puedan atender puedan atender a nuestros hermanos que están en esas condiciones de enfermedad mental y usted abordó algo que me parece que también tiene que ver es cierto ellos han caminado dos mil a tres mil kilómetros de su país de origen han pasado por un tránsito sabe Dios qué circunstancias especiales pero no tenemos por qué pagar también la factura de la agresión no sólo tenemos nuestros problemas ya de salud mental de la población sino que nos han llegado ciudadanos que han sido perseguidos por sus ideas perseguidos políticos creo que esa es la categoría habría que mirar el enfoque de derecho internacional pero que este derecho internacional va a darles un refugio temporal creo que el tema está porque no se planteó con claridad cuál va a ser el lugar donde ellos se van a desenvolver Europa está pasando una de las peores crisis en términos de desarrollo económico porque permitió también de manera solidaria humana porque son también refugiados de otras crisis que se dan en esos espacios y en esas situaciones pero al final quién se queda con la herencia de todo lo que ellos están lesionando usted lo acaba de referir muy bien el caso de San Martín de Porres acá está nuestro señor alcalde lo hemos visto hacer todo lo que posiblemente pueda ser como infraestructura gestión municipal pero están indetenibles entonces a tomar decisiones si esta mañana hay un consenso primero agradecer a nuestra policía nacional los éxitos que tiene pero siento que necesitan más apoyo de las gestiones hay planes que tienen que articularse en este nivel de la ya no sé si esto salvo punto de vista de naturaleza jurídica internacional en apego al derecho a los derechos humanos decirles ya se cierren las fronteras discúlpeme que sea tan audaz en plantear ese debate se cierran ya las fronteras porque cada día el nivel escalada de violencia nos está pasando la factura por lo menos en San Juan del Urigancho ya lo sentimos no sólo hay la competencia de Leal ha dejado a cientos de miles de mis jóvenes vecinos sin oportunidades laborales el negocio del negocio textil en San Juan de Urigancho es la característica más importante casi el 60% son jóvenes extranjeros que son víctimas de la explotación también de algunos escrupulosos empresarios que se quieren ahorrar el sueldo mínimo vital pero eso ya está afectando lo que antes teníamos en San Juan de Urigancho una capacidad de absorber la mano de obra que emergía de los colegios secundarios esos jóvenes ya no tienen una oportunidad laboral a que se dedican es todo una mirada integral y compleja de repente acá se genera una mesa una mesa técnica que pueda proponer una una definición de políticas metropolitanas respecto al trabajo de extranjeros al uso de la vía pública por extranjeros y termino con esto en San Juan estamos enfrentando el problema del mototaxi pero ahora tenemos el problema de los espacios ganados ilegalmente por delincuentes extranjeros que quieren manejar el tema del uso del transporte del mototaxi es un tema integral pero que deberíamos dar una respuesta integral yo saludo la decisión del gobierno de mandarlo de nuevo en un vuelo pero eso va a ser insuficiente ni siquiera sabemos cuántos ya están acá y dónde están por eso mi propuesta la reitero y que debe ser materia de una mesa técnica si así lo consideran los funcionarios presentes es un censo de extranjeros utilizando las vías públicas y otras actividades comerciales saber cuántos son y dónde están desbordan el millón pero dónde están tenemos derecho a eso gracias gracias por la intervención se han tomado ya los puntos que usted ha dicho señor alcalde alguna intervención más creo que es pertinente sobre la base del planteamiento del señor alcalde de San Juan del Urigancho conformar un espacio donde se pueda hacer una evaluación detenida sobre la base de evidencia de la problemática sobre la base creo que tendríamos que tener una sesión específica para ese tema lo antes posible en donde podamos tener la información de la Policía Nacional de Migraciones la que pueda tener el INPE en relación a las cárceles con el tema extranjeros para efectos de poder tener un sinceramiento de esa información y sobre la base de ese sinceramiento ver y además hasta dónde es la competencia de este Consejo Regional estamos hablando de un tema que no solamente es de Lima Metropolitana sino a nivel nacional pero en lo que corresponde a Lima Metropolitana sí creo que se necesita hacer una evaluación muy responsable de este tema para efectos de no tampoco mirar o virar digamos la perspectiva desde una situación que ya pueda generar como lo ha dicho también el señor alcalde una situación que pueda afectar derechos fundamentales en general la delincuencia no tiene nacionalidad pero sí es verdad sí es verdad que se necesita tomar algún tipo de acciones en función a ese tema yo sugeriría sobre la base del planteamiento del señor alcalde tener una reunión específica lo antes posible pero que se cuente para esa reunión la evidencia informativa con la que tengamos migraciones la policía nacional los gobiernos locales las instituciones que puedan tener algún nivel de información que nos permita tener evidencia estadística sobre la cual tomar decisiones pero sí entendemos perfectamente la emergencia y la preocupación que ellos en este momento están señalando y creo que sería importante tener una reunión específica para ello yo me sumaría a esa propuesta en ese sentido lo segundo ya hablando de la explicación que ha dado sobre el tema de salud mental el representante del Ministerio de Salud creo que es importantísimo no solamente digamos plantear a nivel de los gobiernos locales determinadas acciones que orienten al tema de la prevención la detección de situaciones de los vecinos y de los pobladores de sus jurisdicciones las situaciones que afectan la salud mental todas las instituciones que están aquí presentes brindan servicios públicos y esos servicios públicos los brindan personas también personas que en determinadas situaciones también están sujetas a un nivel de estrés y de carga emocional que muchas veces evidencia que el servicio o que la atención no se dé en los términos que la ciudadanía espera o sea hemos visto varias veces en los cuales hay un reclamo por ejemplo de determinados espacios en el Instituto Penitenciario reclamo sobre el trato que se brinda a las personas independientemente de los correctivos disciplinarios de las medidas hay que reconocer que el personal de las instituciones públicas algunas más que otras trabajan bajo situaciones de estrés muy alta nosotros al trabajar en prisiones tenemos una situación complejísima en la misma situación me imagino que están los oficiales que trabajan en las comisarías en la misma situación deben estar los del Cuerpo General de Bomberos en la misma situación deben estar probablemente los profesionales de los centros de emergencia mujer que están desbordados de todo el nivel entonces probablemente además de las intervenciones y de las acciones dirigidas a la población sería importante que empecemos a reportar aquí cuáles son las acciones que estamos haciendo con nuestro propio personal que brinda servicios cómo estamos atendiendo el tema de la salud mental el estrés emocional laboral la fatiga laboral que está teniendo nuestro propio personal porque uno de los factores que genera justamente indiferencia mal servicio es que están también bajo situaciones de estrés trabajando en condiciones probablemente que no sean las más adecuadas y yo cito algunas instituciones que son las más digamos sensibles y delicadas porque están asociadas además a lo que la ciudadanía espera en mejora de nuestro nivel de intervención entonces porque creo que sería importante evidenciar en qué condiciones estamos haciendo trabajar a nuestros servidores y trabajadores es importantísimo y sobre la base de eso también pedir una asistencia técnica al Ministerio de Salud para poder ver si nuestros planes de salud en el trabajo están cumpliendo con los estándares que nos señalan porque de lo contrario la consecuencia entre otras cosas es que efectivamente no se atiende adecuadamente con un trato mínimo debido que la ciudadanía espera y eso no se puede corregir solamente con medidas disciplinarias con sanciones no se puede solamente hacer ese tipo de balance hay que reconocer que también son seres humanos y muchas veces no están con toda la logística y la condición básica atendiendo permanentemente en situaciones de aflicción laboral que justamente genera creo que sería importantísimo si también en esta sesión podemos asumir un nivel de compromiso de empezar a reportar qué acciones para mejorar los niveles de intervención desde nuestras instituciones estamos desarrollando para mitigar también ese tema porque de lo contrario también la calidad de los servicios no siempre lamentablemente se dan en función justamente a este factor que hoy día nos lo ha descrito muy bien el representante del Ministerio de Salud sí gracias por la intervención ¿alguien más va a intervenir? sí por favor sí sigo sigo un minuto estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor César hay que tener una reunión técnica más allá de la procedencia de las personas que delinquen pero sí les pediría por favor creo que tenemos el tiempo suficiente para que la policía y las municipalidades nos digan cuáles son los puntos donde una especie tenemos los mapas del delito donde delinquen y cuáles son los puntos más álgidos y también tener la capacidad de saber la procedencia de estas personas para tomar medidas como Corsec antes que se hagan los planes tenemos tiempo suficiente como para evaluar ello y también tomar el tema de la problemática que existe en cada distrito por ejemplo ahora mismo acá en el cercado de Lima este es el antiguo edificio de la asociación de Fonavi siempre es un problema siempre ha sido un problema ese edificio ahora ha sido tomado por extranjeros ya la policía ha tomado el control de la situación pero siempre es un punto que se repite año tras año así que lo podemos discutir en la comisión técnica que acaba de proponer el doctor César Cárdenas a lo cual yo me uno y con respecto al tema de salud mental sí tenemos que tener una mirada interna en todo el ámbito de nuestras instituciones siempre tenemos una mirada externa del tema pero la mirada interna es muy importante la salud de nuestros trabajadores es importante para que ellos comiencen a trabajar muy bien y yo felicito la exposición y me gustaría que la Municipalidad de Lima siga creando más centros de salud y los promocione como Defensoría del Pueblo les cuento nosotros atendemos el año pasado hemos atendido más de 180 casos con problemas de salud mental y 70 no diagnosticados entonces ¿quién nos ayuda? vamos tocamos la puerta de los familiares pero ellos no tienen ninguna orientación los llevamos al hospital ahora los centros de salud estamos con el centro de salud si no me equivoco de Jesús María que nos está apoyando entonces tenemos que tener una mirada también de salud mental de las personas como bien lo dijo en la exposición eso puede ser una causal de depresión y luego poner en riesgo la vida de ellas eso es todo gracias muy amable agradezco la intervención al doctor Sierra muy buenos días el gusto mío es haber escuchado todos ustedes y creo que concordamos en lo mismo la experiencia que nos ha pasado hace poco hace 15 días quiero que usted lo tenga bien presente nosotros para poder tener un centro de salud mental tenemos que tener más o menos se está inaugurando por cada 100.000 habitantes un centro de salud mental y a su vez también un hogar protegido eso que ha conllevado a que definitivamente nosotros en el transcurrido yo hablo más de la DIRIS Lima Azul la experiencia que hemos tenido ¿por qué DIRIS Lima Azul? porque es la DIRIS que más centro de salud mental tiene y más hogares protegidos tiene a nivel de Lima metropolitana hace 15 días hemos inaugurado un centro de salud mental en Barranco pero la experiencia que hemos tenido en ese lugar es algo que no lo habíamos visto nosotros antes de inaugurar 15 días antes empezamos a atender quiero que entiendan que este centro de salud mental está ubicado entre Surco y Barranco exactamente en el límite hemos visto pacientes tanto de Surco que de Barranco y está ubicado en la zona bien arreglada zona de Malambito donde hay mucho consumo de droga los pacientes peruanos que son drogaditos han venido a la consulta y también han venido pacientes también venezolanos nos hemos dado la cuenta que definitivamente lo que hablaba el señor alcalde ve de una manera como hacer de que todos ellos pasen por una evaluación por salud mental especialmente los venezolanos los mismos drogaditos peruanos le tienen miedo con decirles vienen a informarnos en qué condiciones están ellos ellos nunca han tenido ningún informe ningún aviso ninguna manera de poder ayudar en salud mental en su pueblo para nosotros nos ha causado mucha extrañeza eso y hemos tenido que cambiar nuestra manera de trabajar en el centro de salud mental hemos tenido que ver la manera de contratar psiquiatras exclusivamente preparados sin adicción la cosa no es tan fácil tenemos que hacer la toma de una evaluación a todos los venezolanos si no lo hacemos ahora peor va a ser tenemos que tomar esa acción ya definitivamente si no va a ser peor cada día cada día que avance es peor por más que hagamos contratemos e inauguremos más centro de salud mental esto no va a parar lo que ha pasado definitivamente en Banero de Zulia es algo que definitivamente es algo ya calamitoso es que no podemos pararlo lo que estamos viendo actualmente nosotros ahorita en todos los centros de salud mental es que definitivamente una de las órdenes que le hemos dado a todos ellos es que tienen que ser en contacto cada centro de salud mental tiene que estar junto con la comisaría junto con la policía hacer todos esos tipos de charlas educaciones que no se han llegado a cabo inclusive antes había un programa en el INPE que inclusive todas las personas que iban a ser liberadas siempre iban al Ministerio de Salud dos o tres meses para dar algún tipo de apoyo para que ellos se puedan aceptar en la sociedad eso se dejó de hacer queremos de repente a lo mejor coordinar a partir de este año que está empezando señor César Cárdenas para poder yo creo que definitivamente el problema es muy fuerte para nosotros y quiero que entiendan que los centros de salud mental es algo muy importante para nuestra sociedad pero si tenemos un grupo de personas que no sabemos porque cada día aumenta ahora acuérdense ustedes que ya se ha aprobado el CISO universal no sé si lo han escuchado la mayoría de los venezolanos son los venezolanos frente a eso tenemos que ver hablar con migraciones definitivamente si no entran ellos a tener una buena atención mental esto va a continuar estamos acá para poder reunir para poder reunirnos y tomar una decisión definitiva no esperemos que continúe este tipo de problemas está a todo nivel el problema del patrillaje del terrorismo yo les imploco a todos ustedes que sería bueno tomar una decisión ahora mismo y no dejar que esto siga siga avanzando muchas gracias ¿alguien más va a tomar la palabra? sí para hacer este con la disculpa del caso el saludo a todos los presentes y para hacer un cambio radical al tema quiero este anunciar un futuro proyecto que estamos en coordinación con la defensoría del pueblo convocando a las autoridades competentes para poder a manera de prevención que es lo que le corresponde al cuerpo de bomberos ver el tema del emporio comercial de Gamarra hacer una instalación en coordinación con CEDAPAL de una red contra incendios paralela a la red domiciliaria el problema que tenemos los bomberos en los incendios que ya son recurrentes durante la semana es que usamos el agua de la red domiciliaria entonces cuando llegamos a un incendio prácticamente la red domiciliaria está ocupada por industrias fábricas centros comerciales y todas las viviendas entonces el agua el caudal del agua es el mínimo y no tiene la presión como para que los bomberos puedan reabastecer sus unidades en el lugar de la emergencia ¿qué hacemos? llamamos a CEDAPAL y le pedimos que cierre troncales con la finalidad de que el agua aumente el caudal en la zona en la que se encuentre en esos momentos en emergencia eso demora entre 30 a 40 minutos es el momento donde a los bomberos se les acabe el agua y los incendios se convierten en incendios de proporciones ¿qué queremos hacer con Gamarra? queremos que de alguna forma las autoridades en este caso la municipalidad de Lima para de alguna forma ver el parque Indoamérica hacer un gran pozo de agua de una red contra incendios que abarque las cuatro líneas que tiene el emporio que serían la avenida de aviación Gamarra Antonio Vaso y Huánuc y hacer una red de hidrantes en cada cuadra pero con su propia red contra incendios para eso se está convocando este martes 21 a las 10 de la mañana en coordinación con el doctor Alberto Huerta ellos son los que están haciendo la convocatoria como Defensoría del Pueblo a la Universidad de Ingeniería al Colegio de Ingenieros del Perú Colegio de Arquitectos al Ministerio Público a la Fiscalía de Prevención del Delito al Cuerpo de Bomberos a los empresarios de Gamarra que son los que absolverían el costo de esta instalación de red contra incendios a nosotros los bomberos nos interesa mucho y siempre lo anunciamos que necesitamos una red contra incendios que sea paralela a la red domiciliaria y creo que este sería un punto de inicio para dar un ejemplo de lo que se necesita realmente para poder controlar los incendios de grandes proporciones en la ciudad muchas gracias Buena intervención la del mayor casareta Sí al licenciado Miranda Bien Sí poniendo celebramos la presentación de la Municipalidad de Lima con respecto a salud mental particularmente nosotros tenemos la problemática de los colegios y hay estudiantes docentes y personal administrativo pero poniendo bastante énfasis nosotros estamos trabajando a través de los comités de tutoría y convivencia escolar en las escuelas pero sí tenemos limitaciones para trabajar esta problemática que día a día también lo vivimos a través de las UGEL la ADREL y las redes educativas para la atención en ese sentido consideramos también que este aspecto esté plasmado bien centrado en la propuesta de la municipalidad y además solicitar al Coresec poder tener una comisión para trabajar una propuesta interinstitucional para el trabajo de este aspecto en las escuelas el tema de la convivencia escolar el tema de la problemática de la violencia en las escuelas exige que tengamos un trabajo intersectorial interinstitucional el sector podemos decir que no nos podemos dar ahí un abasto o tenemos limitaciones también para poder avanzar por otro lado mencionar al Coresec que el día jueves 16 las UGEL la ADREL y en general el Ministerio de Educación va a ser la supervisión e inspección al 100% de las escuelas de Lima metropolitana esta supervisión se hace en el marco del buen inicio del año escolar ya estamos en la etapa 1 del VI entonces exige que hagamos este trabajo minucioso en las escuelas para saber cómo estamos en infraestructura cómo estamos en material educativo cómo estamos en los diferentes aspectos incluso de gestión de riesgos y desastres y otros entonces en ese sentido comunicarle a los demás miembros del Coresec que se está desarrollando este aspecto las decisiones que quieran ser parte de este proceso coordinemos ya hemos comunicado también a la Defensoría a la región policial también porque en Lima metropolitana hay zonas de alto riesgo social hay zonas de violencia y como va a ir personal de funcionarios y personal del Ministerio de Educación a estos espacios estamos pidiendo también las garantías de la seguridad solo en las zonas que la policía tiene identificado como de alto riesgo porque ya nos ha pasado en las supervisiones han sido objeto de asaltos y otros aspectos negativos y por último si tenemos como le planteaba tenemos lo del buen inicio estamos proponiendo a la ciudadanía en general el desarrollo de las ferias informativas y ahí comprometer a los miembros del Coresec y al Coresec mismo que podamos establecer estas ferias informativas en los distritos en los espacios públicos que se tengan la ciudadanía necesita saber qué es lo que se va a enseñar en las escuelas qué son los materiales educativos cuáles son los diferentes canales de atención que tenemos los nuevos programas y servicios que desde el sector se está desarrollando y es este el espacio la oportunidad que tenemos para poder informar las ferias informativas o las diferentes plataformas que las municipalidades o los sectores tienen para poder canalizar nuestra información muchas gracias gracias justo en el tema justo con el tema que usted está diciendo para ver el tema de hacer las inspecciones en todos los colegios la prefectura ya lo está haciendo sería bueno de repente trabajar de una manera articulada para apoyarnos en el tema la palabra al doctor Ricardo Cornejo yo lo que quiero es compartir algunas experiencias en el tema de salud mental conforme se habla el doctor César Cárdenas ha tocado lo que es muy importante no se puede delegar solamente al ministerio de salud estos temas sino que todas las instituciones tenemos que participar en el ámbito que nos pudiera corresponder yo he trabajado en otras partes del país sea como fiscal ahora como juez en la administración de justicia en el caso de Ayacucho específicamente se organizaban los talleres unos talleres en los que participaban los integrantes de la administración de justicia estamos hablando de jueces de fiscales de gente pues de acceso a la justicia defensores públicos en fin porque quienes trabajamos con personas recibimos un un cúmulo de experiencias enormes escuchamos la problemática las tragedias humanas diariamente y eso da como consecuencia de que las personas terminen o terminemos afectados todos de una u otra forma hasta sin darnos cuenta entonces esta afectación el conocer los dramas en diferentes temas o especialidades sean penales sean de familia en fin todas las tragedias del cual nos nos enteramos terminamos muy afectados esos 20 años aproximadamente de violencia como producto del terrorismo también afectado porque muchas personas han conocido pues a familiares amistades y han visto muchos de ellos esos dramas les ha afectado bastante y es una de las razones por las cuales hay la violencia y tiene una enorme incidencia en los temas también de seguridad ciudadana por ello es importante como ya lo dijo el doctor César Cárdenas que a nivel de cada institución se organizen esos talleres que estén dirigidos por equipos multidisciplinarios fundamentalmente por psiquiatras psicólogos asistentes sociales para que pueda liberarse esos monstruos o esos esos demonios que tienen las personas por dentro y poderse perdonar a sí mismos poder efectuar esa sanación y darnos cuenta de que es muy importante que esos talleres se organizen en todas las instituciones todas las personas mucho más cuando trabajan con otros seres humanos cuando atienden al público y deben ellos mismos solucionar esos problemas internos para estar en capacidad para brindar un servicio de mejor calidad a los usuarios de los mismos por lo menos un par de veces al año organizar esos talleres en los cuales puedan participar los mismos trabajadores eso es todo gracias la participación de la doctora Patricia muchas gracias aprovechemos que estamos acá reunidos todos y es la primera sesión la instalación yo quería proponer a todos acá el grupo porque estamos viendo varios puntos el tema de las unidades beneficiarias para el tema de las prestaciones de servicios a la comunidad el tema de salud mental el tema hay temas de prevención en todo caso podríamos desarrollar acciones integrales en las cuales se puedan formar comisiones y poder trabajar para poder fijarnos objetivos y establecernos también metas esa es mi propuesta muchas gracias se está considerando ¿alguien más va a participar? bueno vamos a tomar lectura a los acuerdos en la sesión de hoy del Coresec le damos la palabra al coronel Augusto Vega bien si hemos tomado nota de la participación de cada uno de los integrantes del comité regional vamos a insistir con CEAPAR con relación al pozo de agua después el código procesal penal también vamos a insistir en el tema de acuerdo a lo manifestado por el doctor asimismo vamos a establecer ciertos criterios de mesas técnicas o talleres relacionados a salud mental a prevención y otros aspectos relacionados a eventos que se han tocado el día de hoy la cartilla también de doctor Cárdenas ha sido enviadas a cada uno de ustedes estamos esperando la respuesta y le vamos a señalar al señor alcalde para su decisión y distribución a todos los alcaldes distritales bueno también hay un plan de trabajo con relación al presupuesto del Coreset que ha pedido que le informemos está pendiente esa devolución de información relacionada a vehículos abandonados también se van a tomar las medidas correspondientes las juntas vecinales de la policía nacional que deben permanecer dos años dentro de la gestión y creo que eso es lo más importante en relación a lo que he tomado nota y otras cosas más que con mi equipo técnico lo vamos a evaluar terminando la reunión y establecer los criterios claros y precisos para poder viabilizar y operativizar lo que ustedes han manifestado el día de hoy gracias bueno agradecerles a todos por la participación el día de hoy en el primer Coreset del año 2020 si bien es cierto nuestro alcalde pidió el permiso correspondiente y me toca cerrar y dar por culminado la sesión de hoy gracias a todos